Bueno, pues yo creo que en este consejo se va a fijar el objetivo individual para la comunidad autónoma. Yo espero que sea igual para todas, como ha sido en los últimos años, y que se exija un igual esfuerzo para todas las comunidades autónomas. Y bueno, espero también que nos den las entregas a cuenta en este consejo. No se ha anunciado y no lo sé seguro. Y bueno, también parece ser que ha anunciado el ministro que nos van a dar un calendario de cuándo se va a aprobar el modelo de financiación. Entonces es lo que estamos a la espera de ver, eso no está en el orden del día. Si se concreta, pues que ya les daré cumplida información cuando salga. ¿El objetivo de déficit va a ser diferente para cada comunidad autónoma? No, 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 no. Yo entiendo que tiene que ser el mismo. Yo entiendo que tiene que ser el mismo. Porque llevamos ya años que, salvo una excepción que hubo, los objetivos de déficit tienen que ser iguales para todas, puesto que para todas nos supone un sacrificio y un esfuerzo el llegar a cumplir esos objetivos de déficit. Muy bien. Gracias.